¡Suscríbete al canal! 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 Grupo Especial de Inteligencia Jeín, Sutiwan. Parque Ecológico Campo Santo Santa Rosa de Lima, Patiumpi, Romería, Recicuita, Hányukusz Kunatan yu saririnkú, Grupo Hein, Niskapika. ۔ Héroes de la democracia sutiú guanyukusz Kunatan Rexico. Yu yarinku, yu yarip un cha upeka guanyukusz policiakunax originak na un chaikunkú, paikunan terroristakunax macompimpe guanyuku ranku. . . Vino Cáceres 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 paime cainata nin cunan lunes punchao milla chasón y jespis janta y mayna captain paz izquierdista cuna aclaban ancutan suyac canico flor pablo mca y natari marico centro pitar y coche varios candidatos a su andar en camman sasa chaco y mantalos sin apaj lo la cuna musulmanta congresuman confianza cunan cupa javaris jaimán jinaja jinnam riman a cuna y kukachkan isca y lista cuna ya pas jucumaya cayman michaiana y co con fuerza popular bancada jucuy ya cuita y nata ni chan a su anallín se cachan william zapata candidato pay con a jamanas munancucho congreso gobierno para maquín picananta chaymantapa suizcaliata watu kusun chiziman chaca y mantapacha williaku y caicamushan chayiqa cunan lunes chunkeisqueñu un chaupajmi wajia chisca cacayan césara cunha alianza al para el progreso partido político un malictan wajia chishanku tráfico de influencias chucha manta chucha chaktinku chayeka baya kati pascaña cacan ajinatak riki kati paikunaka kispi kuntah audio kuna uyari kukti yuye chanchismi kaina semanalya kundallata lady kamones chayi pachakunapi congreso wasi umali juan ima imanamanta rimariskanku chayi rimari nyinkupika uyari kumi ima inatan paikuna kongreso wasi umali jina kaininkupi la libertad as guantapas alto trujillo liaqtata kamenankupaj uskai yamanta kamachita kispi chimunankupaj a kuña paimirike kashalantak chakai la libertad sulka suyu umali y tasmuna xanchayimin kandidato gobierno regional kanampas jina ka paimirikamun paika manas sayancachu jina katipas kakak timpas paieka kandida tuyas kashanka ajinatan jurado electoral especial chakai trujillo liaqtata manta kimsa exclusión mañakui kunata nyawa kai chakapun manan kispi chunispa chimantapas chayi audio kuna tapas uyari kamukkunataka wakai chakapun sus manas chayi kuna taka kawari shankuchu kuna katu namasi kuna chayi kakukchikayantza maikamuzonchis kuna chayi kutikamuz 5.48 de la mañana chayi na yao kaipa chapakari ninchispaj umali ni asuantas intihuatanan chis kashan asuana juliakui kunan kashan ejecutivo chaupi manta pacha ayun chis kuna paktaku plan multisectorial de seguimiento y monitoreo niska kama chita kai spi kachinku imatan chayitan ni tamunan chayi ka riki kai puncho kuna pi sin chitan wakin liaktan chis kuna pi kachiririkun kasa rikun chayi pahmi chayi mal proyekto asuan ka kai plan multisectorial niskataka kai spi kachishanku kai watamanta iske warang iske chun katawai huatakama kanan chaipak ni centros poblados ima yahtakunata jana pasca kankaku chaitan rexichimuku juk resolución chaupinta kama chaimiyoxi kama mundiario el peruano chaupipi chaepika kanka esko warang iske pishka pachak posa chunka centro poblado kuna pishka pachak pishka chunka kim sayur yahtak hapikun api pacha kai plan niskauanka jana pasca kankaku centros poblados niskakunan bantatak tajinakas hapikun api pachak kakak kankaku kakakishnapa kakakishinapa iske warang kakansi pachak kankaku chunka kim sayur centros poblados niskakunata ¡Gracias! 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 Geniero, muy buenos días. Por favor, quisiéramos saber de manera general cómo se está trabajando en el Jeragri con respecto a la agricultura. Bueno, desde el año 2019 que asumimos esta responsabilidad y a pesar de las dificultades y vicisitudes que se presentaron en el año 20 a razón de la pandemia por el COVID-19, hemos asumido un compromiso y una responsabilidad con nuestros agricultores. En ese marco, al haber recibido una, en este momento, Dirección Regional de Agricultura con 8 millones nada más a nivel de inversión, hemos tratado en lo posible de poder, obviamente, hacer un trabajo enfocado en un tema de desarrollo territorial y en ese marco hemos venido trabajando algunas cadenas productivas con potencial económico a nivel de territorio. En ese sentido, hemos ido desarrollando proyectos como, por ejemplo, el tema pícola, el tema de cuyes, el tema de palto, el tema de café, que es un proyecto nuevo que acabamos de lanzar hace algunos días atrás. Y algo importante que es un compromiso asumido por nuestro gobernador ha sido específicamente el tema de formalización y titulación de tierras y a ello la necesidad de tener que intervenir en un espacio que ha sido olvidado durante mucho tiempo por anteriores gestiones, que es específicamente el tema de provincias altas a nivel de lo que es pastos, por un lado, y por otro lado, otro espacio grande que también es muy importante y rico a nivel de nuestra región, que es específicamente el brae, donde tenemos un proyecto sanitario que es el de mosca y la fruta donde venimos interviniendo. A la fecha esperamos a fin de año ejecutar un presupuesto de más de 77 millones de soles, que es aproximadamente más del 40% a 50% del ejecutado por las anteriores gestiones y que en realidad pues lo que nosotros queremos es pretender mejorar las condiciones económicas de nuestros agricultores, lo cierto, a raíz de no solamente mejorar capacidades productivas, sino también insertarlos en un tema de cadena de valor, mercado. Y pues un abrazo y un saludo fraterno a todos ellos desde esta Gerencia Regional de Agricultura de la región Cusco, en nuestro Perú. Muchísimas gracias Cunan. Cusco, en nuestro Perú. 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 Cusco, en nuestro Perú.